Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Yo te digo, la verdad, tengo miedo que para Messi mi canal sea lava, hermano. Porque esto no puede ser. ¡No viene nunca! Y es el momento de buscarlo. A él, al Chobi, a Suárez, a Auba. ¡Me encantaría! Voy a terminar esta semana totera con un jugador arriba de un millón. Venimos muy bien, venimos con una bomba en el último video. Recomiendo que lo vean. También recuerden que hay un sorteo de FIFA 18. Y voy a abrir de todo tipo y además top asegurados. Estoy escupiendo una banda. Están todos. Te lo pido, por favor. Te digo la verdad, no tengo mucha confianza porque últimamente los sobres aislados están pasando este tipo de cosas. Me parece que la papota está en la ronda rápida. Y tampoco porque viendo la comunidad de YouTube... Está costando mucho meter un bombazo esta semana. Otro segundo de esta cuenta. ¡Please! Por el cumpleaños de la pulga. Qué lindo sería encontrarme con la pulga el día de su cumpleaños. Sabés qué, ¿no? Sabés quién te vuelve a decir virgen si lo sacás hoy? Pero... ¡Tu mamá IF! ¡Otra cuenta! Otros dos packs. Tengo tot asegurados. Transferibles y no transferibles. Pero necesito encontrar uno acá. ¡Uno acá! ¡Pum! Cabezazo te daría. Te juro que te daría cabezazo. ¡Uno! ¡Uno que no sea! ¡Por favor! Son sobres de 125. Motivá a la gente. Porque después... Me miente. A mí me miente la gente que dice... Seba, tenía pensado no abrir un chongo. Abrí y me tocó dos Ronaldos. ¡No puede ser! Y vos ves la foto y hay dos Ronaldos. Y yo abro... Y está rolando, ¿me entendés? ¿Sabés lo que hubiese sido? Un arturito final. Quiero... Acá, uno. Portugués, argentino. Y sí. ¡Oh! Que sea arturito. Dos seguidos. Quedan de 125. Los voy a dejar para lo último. Vamos a buscar un touch. Vamos a buscar uno de estos. Se va a venir touch. Tampoco va a caminar uno de estos. Te pido, por favor, hermano. MSD. Bien, bien. 87, media. No. Que camine mínimo. Vamos con uno más. Te pido, por favor. Camina, chicos. Camina, camina. Viva a la derecha inglesa. Viva a la derecha inglesa. Te pido, por favor. A ver. A ver. A ver. Bien, Harry Kane, hermano. Bien, Harry Kane. A esto. Ves que no es difícil. Pero un chito hermoso. Bienvenido al club, hermano. Necesitábamos uno de estos. Y llegó. Quiero segundo caminante. Camina. Por favor. Bandera francesa. Bandera francesa. A ver si es bueno. O es choto. Tres transferibles. Uno que me rompa el pati. Mandame uno que me rompa el pati. A ver. Holandés de nuevo. Que sea Robben. Robben. GAY. Acá lo quiero a la pulga. 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 ¿Es transferible y no camina? Yo por este 86 entregué dos y no camina. Ah, como me estás robando. Dale pulga. Vamos con los transferibles. Pi, 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 pi. Transferible. Último transferible. Te lo pido, por favor. Messi, Ronaldo. Transferible. Los necesito acá. Mi canal no es lava. Dale. A ver. Me están choreando. En el caso de Pavón, te digo la verdad, para que ustedes no se caguen de risa, imaginate. Bandera Argentina. Hubiese sido preferible que, 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 como hizo, no caminara porque el amague de la pulga iba a hacer corte. Caminante. Bomba. Atómica. Chicos. Camina. A ver qué onda. Te pido, por favor. Bombazo. Dale que se puede. Se puede. Se puede. ¿Sala? ¿Qué me va a tocar Salá? ¿Qué me va a tocar Salá? Mirá quién es este... Carabá. Últimos dos sobres de 125. Te lo pido, por favor. Me estás boludeando zarpado. Te pido, por favor. Por favor. Uno. Uno acá. Que recojo el dinero. Te lo pido, por favor. Es asombroso que no toca absolutamente nada en los sobres de 125. Creo que abrió unos 10. Último sobre. Like, suscribirse. El sorteo de FIFA 18 en la descripción. Te lo pido. Por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nos están robando, eh. Confirmado. Nos están choripaneando, hermano. Indicá, ¿por qué? La Igreja. ¡Gracias!